Un manga que no ha sido animado y que mucha gente se empezó a preguntar si algún día lo sería, empezó a inventarse teorías sumamente increíbles y difíciles de creer, como por ejemplo que no se realizaba la animación debido a que Toy Animation solo realiza animaciones pertenecientes a la editorial Weakly Shonen Jump y que no trabaja con la Akita Shoten, quien se encarga de la publicación de la revista Champion Red. Sabemos que la Champion Red es la encargada actualmente de realizar la publicación de tres obras diferentes de Saint Seiya, entre ellas, Santiashou, Episodio G y Next Dimension. ¿Pero realmente este fue el motivo? ¿O hay una razón detrás de todo esto? A continuación te revelo la información del por qué no hay anime de Saint Seiya Next Dimension. Pero para poder entender correctamente la información, vamos a regresar un poco al pasado, al año cuando se realizó la película de Saint Seiya Teikai Gen Overture o La Obertura del Cielo, cuando Next Dimension ni siquiera había comenzado. Next Dimension fue publicado tiempo después del fracaso que tuvo la película de Teikai Gen, ya que la gente no entendió absolutamente nada sobre el final de la película. Fue una película con buenos diseños, buen argumento al inicio y que fue decayendo poco a poco. Al final, la película fue totalmente inentendible para todo fan de Saint Seiya, inclusive yo me apunto a ese aspecto. ¿Pero por qué razón fue inentendible? Kurumada estaba muy confiado de que la obertura del cielo generaría grandes ganancias, inclusive estaba tan confiado que decidió no trabajar al 100% en la obra, dejando al maestro Yamauchi con todo el trabajo. Esto fue confirmado por el maestro y director de la primera saga de Hades. Hablando de los capítulos del santuario, Yamauchi mencionó en una entrevista que le realizaron hace algunos años de que él había realizado todo lo que estaba en sus manos, pero que Kurumada no solamente lo dejó como director, sino inclusive como creador de la serie, ya que no le brindó un final ni tampoco cómo se debería seguir el argumento con los personajes anteriormente descritos por Kurumada, entre ellos Artemisa, Apolo, Athena y los caballeros de bronce. Tal fue el problema que Toy Animation tuvo que despedir a todo el staff que trabajaba con Yamauchi, realizando la contratación de nuevos dibujantes y directores como muchos ya sabemos, y entre ellos se encontraba el director Katsumata, quien había participado en la serie clásica de Mazinger Z. Al verse con un presupuesto mucho más reducido, Katsumata tuvo que repetir muchas escenas en la saga de Infierno, y en la saga de Ilicios se le brindó un poco más de presupuesto. Lamentablemente el daño ya estaba hecho, y la saga de Infierno y Ilicios no obtuvo la suficiente audiencia ni merchandising como lo obtuvo su predecesora. Por tal motivo Kurumada decidió que evitaría a toda costa de que Toy realizara la animación de su siguiente manga, Next Dimension, hasta que estuviera terminado, se hizo ella Santiashou, que Kurumada en sí no autorizó su animación, la tuvo que autorizar el dibujante y creador de la historia, pero ya que es una historia basada en el manga original de Kurumada, él también dio su visto bueno para que la serie fuera animada, además que autorizó otros proyectos de Saint Seiya, como el I-Action y el Remake, esto para poder brindarle tiempo suficiente a Kurumada para finalizar el manga de Saint Seiya Next Dimension. En una publicación menciona que según Kurumada, confirmó que Next Dimension ya estaba por llegar a su fin y que solamente le faltaba de uno a dos años para poder finalizarse, así que tendremos que esperar a la finalización del manga Next Dimension para que Toy Animation tenga el tiempo suficiente para comenzar a animarlo, pero por qué no comenzar la animación de una vez y esperar hasta que el manga finalice para sacarla al aire, realmente esa sería una buena idea para tener al fin el anime de Saint Seiya Next Dimension, pero como les menciono, es por decisión de Kurumada de que no se ha realizado la animación de este manga. Inclusive, el maestro Kozo Morihita, quien en su momento fue el director de Saint Seiya en su versión clásica hasta la saga de Poseidon, mencionó lo mismo en una convención que hubo en Japón en Anime Expo Japón, mencionando que Next Dimension no había tenido un anime, no por razones de que no fuera popular, sino porque esperaban a que Kurumada finalizara el material y de esta manera comenzara a trabajar. Bien, pues esta ha sido la historia del porqué Kurumada no ha autorizado el Saint Seiya Next Dimension y tendremos que esperar años hasta poder ver la luz en este anime que ya tiene más de 10 tomos recopilatorios del manga. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó el video dale like, no olvides comentar y compartir. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Si me gusta tu comentario lo dejaré fijado como principal. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿has sentido alguna vez el poder del cosmos?